Vamos a hacer un poco de música Madre Selván, giramos ojos hacia acá Madre Selván, giramos ojos hacia acá Y besa mi alma y no se emergirme en este mar Nada es imposible, yo también puedo respirar Madre Selván Madre Selván Madre Selván Madre Selván Madre Selván, giramos ojos hacia acá Y besa mi alma y no se emergirme en este mar Nada es imposible, yo también puedo respirar Madre Selván 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!